Buenas tardes a todos, nosotros somos alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca del Plantel 35 San José y Uquila. Pertenecemos al Grupo 402, actualmente cursando el cuarto semestre. Mi equipo está conformado por Giovanni Rosales García y su servidora Valeria Ponce Crespo. A continuación les vamos a dar a conocer los beneficios de nuestro plantel. Para esto, mi compañero y yo les estaremos presentando la información que tenemos. La carrera que nuestro plantel ofrece es la de soporte y mantenimiento a equipos de cómputo. Los egresados pueden iniciar el trámite de titulación por cualquier opción, siempre y cuando hayan cumplido con los siguientes requisitos. Haber aprobado las asignaturas del Plan de Estudios de la Carrera Cruzada y haber obtenido la competencia en los cinco módulos de una misma carrera. Haber obtenido la Carta de Liberación de Servicio Social de acuerdo al reglamento vigente. No tener adeudo de libros, material, enseres y equipo del plantel. El título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado descentralizadas y por las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios a favor de la persona que haya concluido el plan de estudios correspondiente o ha demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con las leyes aplicables. Se ofertan las siguientes opciones de titulación. Titulación automática, titulación por experiencia laboral y diseño de prototipos didácticos o proyectos innovadores de desarrollo tecnológico. Muy buenas tardes, yo les estaré hablando sobre los beneficios acerca de nuestro plantel. Contamos con sala de cómputo, la cual tiene 31 estaciones para trabajar con los alumnos. Las prácticas con internet, los salones cuentan con la tecnología de pantallas y cañones para las clases. Un salón de soporte con máquinas de 6 piezas para ensamblar la máquina. La institución cuenta con internet inalámbrico y contamos con una cancha de fútbol. También contamos con las becas de Benito Juárez. En el aprendizaje, toda asignatura o su módulo se evalúa en función del aprendizaje, demostrando por el estudiante por medio de evidencias de conocimiento, producto y desempeño. Bueno, este fue nuestro trabajo, esperamos les haya gustado y tomen en cuenta la información para que vean todos los beneficios de estudiar en nuestra escuela. Para mayor informes, visitar el perfil de nuestro plantel. Gracias y que tengan un excelente día.